¿Qué pasa? Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon Chaos 2, Hardlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy es día de capturas, en el último capítulo hicimos el último gimnasio y hoy vamos a preparar el equipo de cara a la futura Liga Pokémon. Ya toca la Liga Pokémon, tengo unas azucarazas increíbles, no sabéis cuántas, así que vamos a ello. Me pongo los cascos y vamos a buscar todas las rutas que hagan falta para capturar. Si no visteis el capítulo de ayer, hermanos, tenéis que ir a verlo porque fue espectacular el combatazo contra Giovanni, que además mostró una nueva fusión que no habíamos visto hasta el momento, así que podéis ir a verla, que está bastante bien. Vamos al centro Pokémon, cogemos a nuestro equipo titular y un Pokémon que nos permita volar para poder ir a esas rutas que nos faltan. Y 3, 2, 1, hermanos, ya estamos casi preparados para la recta final del juego. ¿A quién metemos? En principio quiero meter a Susanaro, ¿vale? Susanaro es como un Pokémon bastante fuerte que nos puede ayudar mucho, a pesar de que no en muchos gimnasios lo uso, ¿vale? Pero bueno, en lo que hay. Cambiamos a Lautaro, que lo hizo muy bien en el gimnasio, muy pero que muy bien. Y metemos a... a Sofa, para que pueda volar. Quitamos a Gerai, que hizo un criticazo, hizo un criticón increíble. Me gustó, me gustó mucho, la verdad. Gerai hizo un papelón, ahí lo dejamos. Y ya veremos cuál es el equipo definitivo. Hoy va a ser día de capturar lo que haga falta, todos los sitios que nos falten que ahora veremos. Así que salimos del pis y vamos a curar, obviamente, porque después del gimnasio pues como que estamos un poco fuck it. Y salimos del centro Pokémon. Ok, vamos a ver. Lo primero es ir a comprar Pokéballs. Así que vamos a volar a la última ciudad posible, que supongo que es Isla Canela, a comprar ultra bolas, que supongo que venderán ultra bolas, porque si no venden ultra bolas yo ya me rayo. Vamos al centro de tienda. Centro de tienda. Y hola señor, ¿me puedes vender ultra bolas? ¡Sí! ¡Perfecto! Tenemos ultra bolas. Compramos, yo qué sé tío, ¿40? ¿Cuánto tengo de pasta? ¡50! Nah, 40 tío, con 50 ya como que me ultra sobra. Jejejeje, ya. Vale, y con esto y un bizcocho voy a comprar... Nah, caramelos raros... Bah, sí está bien. En el próximo capítulo, chicos, vamos a hacer este de capturas y el próximo será para preparar, ya sí que sí, el equipo final de la Liga Pokémon. Así que, ojito, que con estas capturas y con todos los Pokémon que tenemos podemos hacer un equipazo increíble. Vamos a ver, ¿qué sitios nos falta por capturar? Para empezar, Isla Canela no hemos capturado. Ruta 20 tampoco hemos capturado. Ruta 19 tampoco hemos capturado. Esto de aquí, que es Islas Espuma, tampoco hemos capturado. Ya van cuatro sitios. Y que yo sepa... Donde se puede hacer capturas es en Ciudad Carmín, con la caña de pescar o surfeando. Y... World of the Planet ya lo hicimos. Aquí tampoco hay. Aquí creo que tampoco. ¿Ciudad Celestia y Agua? Porque no me acuerdo. Puede ser que sí, pero bueno, tampoco hay que matarse. La central de energía. La central de energía, ojito, 6. Y yo creo que ya, ¿no? Porque el resto del mapa... Bueno, por aquí me dejé alguna ruta, pero no me acuerdo cuál era. Sé que en ruta 15 sí capturamos. Creo que en la 14, ¿no? O en la 13, una de estas. Pero bueno, tampoco hay que forzar, ¿vale? Tampoco hay que forzar. Vamos a intentar hacerlo todo lo mejor posible. Vamos a empezar ya por aquí mismo, por Isla Canela. Vamos a pescar. Porque yo creo que con surf no vamos a conseguir nada. Vamos a pescar. Venga, va. Seguro que tiene que haber algo. Primer Pokémon de Isla Canela es... ¡Oh! Aquí está, chicos. Tirtubish. Tirtubish, chicos. Tirtubish. Bueno. A ver, es feo de pelotas, la verdad. Pero tampoco le voy a hacer ascos. No lo voy a matar. Así que, venga, tiramos... Vamos a gastar las Superbolas, que por eso las tenemos. No tengo malla bolas. Tengo malla bolas. No lo he pensado. Uno. Dos. Tres. ¡Perfecto! ¡Perfecto, hermanos! Tirtubish atrapado. Ahí lo llevas. Y se va a poner un mote, por supuesto que sí. Pero como siempre, no he preparado bien la lista de motes. Ahora sí, chicos. Vale. Random Name Picker. Y a ver quién se lleva este motecito de Tirtubish. ¡Mucha suerte a todos! Y... ¡Rein! Enhorabuena, Rein. Te llevas un mote de un Pokémon de Rein. Increíble. Lamentable. Vale, pues Rein, enhorabuena. Eres un Tirtubish. Claro que sí. Ahí lo llevas. Y continuamos. También nos quedan esta ruta. Ruta 20. Ruta 20. A ver si sale algo con el Surf. Yo creo que con el Surf van a salir Tentaculs y esas cosas. Pero nunca está de más. ¡No! ¡Combate! ¡Combate! Bueno, combate rápido, ¿vale? Que tienes Tirtubish. Mira. Demolición para tu casa. Otro Tirtubish. Demolición para tu casa. ¿Y qué más? Garbacosta, la evolución. Pues nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda, hermanos? Dios, qué feo es. Es muy feo. Demolición y hasta luego. Madre mía, qué horror de Pokémon. Es que no quiero evolucinarlo. No quiero ni evolucinarlo, compañero. Lo siento, Rain, ¿eh? Pero te vas a quedar en el PC solo de lo feo que eres. Voy a ir a por la caña buena, ¿eh? Voy a ir a por la caña buena. Vamos a volar. A Ciudad Fucsia, si no recuerdo mal. Creo que sí. Creo que era por aquí. En Ciudad Fucsia. Si no me equivoco, una de estas dos casas será el pescador. ¿O la casa de abajo a la derecha? ¿Por aquí? No, pues por aquí no es. Entonces será aquí a la derecha. Una de estas. Sí, sí, sí. Creo que era esta, ¿vale? Creo que aquí puede ser. Sí, vale. Este es el que nos da la caña buena, si no recuerdo mal. Ahí está. Tenemos caña buena, chicos. Y ahora sí podemos ir hacia la ruta 20 o ruta 19 o ruta de la que queramos y pescar. Uh, vale. Aquí combates, ¿eh? No quiero andar combatiendo ni nada por el estilo, compañeros. Ruta 19. Estamos ya en la ruta 19, ¿no? Vale. Ojito porque aquí podemos capturar, ¿eh? Vamos a ver si salgo con el surf diferente. Que no lo creo. Primer Pokémon de la ruta 19. Tentaloon, compañeros. Claro que sí. Claro que sí. Solo... Uh, uh, uh. No quiero capturar. No quiero luchar. No quiero luchar. Vale. Esquivamos por aquí. Perfecto, perfecto. Oh, yeah. Oh, yeah. Primer Pokémon de la ruta 19. Oh, ¿qué dices? ¿Fimnamo? ¿Qué hablas? Pero si Fimnamo no salía, ¿no? Algo, algo aquí me ha descuadrado. De locos. De locos. Eh, vale, pues lo voy a capturar, obviamente. Obviamente. Superbola. Ahí está. Captúrate. Uno. Dos. Tres. No, se escapó. No te escapes. Onda Trueno. Vale, Onda Trueno es bueno. Onda Trueno es bueno. Onda Trueno es bueno, hermano. Superbola. Captúrate, Fimnamo. Fimnamo. Este tiene muchas papeletas para estar en el equipo final, ¿eh? Muchas, que muchas papeletas. Onda Voltio, compañeros. Onda Voltio. Estoy deseando ver la evolución de este Pokémon. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Sí. Ahí tenemos a Fimnamo. Pensaba que solo podía conseguirlo en el postgame, hermanos. Pensaba que era de postgame. Perfecto. ¿Quieres por Lumote? Obviamente, chicos. Obviamente. Cambiamos al Random Name Picker. Y mucha suerte, porque esto es un pedazo de Fimnamo. Mucha suerte, hermanos. A ver quién se lo lleva. Curapika. Curapika, compañero. Enhorabuena. Te llevas a Fimnamo, que es un Pokémonazo que yo os digo que me gusta mucho y que yo creo que va a estar en el equipo final. Ya veremos, porque ya tengo Pokémon de tipo agua y tengo Pokémon de tipo eléctrico. Entonces no lo sé, pero es que me gusta mucho. Es que me gusta mucho. Quiero ver la fusión. A ver si la evolución final no me gusta, pues no. Pero yo qué sé, hermanos. Pues nada. Chicos, le van a dar por saco a esta ruta porque no salen Pokémon decentes, ¿vale? Es lo que hay. Así es la vida. Vamos a capturar en esto de aquí, que es Islas Espuma. 3, 2, 1. Entramos, chicos. Islas Espuma. Aquí está Articuno, ¿vale? Sé que están Articuno y Zapdos por aquí, que podemos capturarles. Pero no voy a ir a por ellos todavía porque no sé si los voy a querer capturar, si los quiero usar. Si queréis que los use, si queréis que es worth it que los use, iré a por ellos. Haremos un capítulo solo de Articuno y Zapdos. Pero en principio, en principio, no es mi intención usarlos, ¿vale? Así que se van a quedar ahí. Ya los capturaremos después, si eso. Pero no quiero perder tiempo de momento. Vale. Primer Pokémon, chicos, de las Islas Espuma. Es un pedazo de... ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, Spur! ¡Vamos! Pokémonazo, ¿eh? Pokémonazo que se nos está resistiendo. Ya va por el tercer intento, hermanos, de captura. Voy a tirar Superbola. Es que estará a nivel bajísimo. Si veo que no se captura, le puedo tirar Ultrabola. Porque a nivel 33 ya es bastante apurar. Uno, dos. Vale, este sí que es un poquito apurar, chicos. Es un poquito apurar. Vamos a tirar Mayabol. Porque es tipo agua, ¿no? En teoría. Vamos a verlo. Uno, dos, tres. ¡Y atrapado! Bueno, bueno. Estas Mayabol nos están viniendo de locos, compañeros. Claro que sí. Sí, Spur. Dicen que conoce el secreto del universo. Y el día que todos moriremos. Le gustan las manzanas. ¡Qué rando! ¿Quieres poner un mote? Obviamente, chicos. Obviamente. Random Name Picker. Y mucha suerte, hermanos. Que os podéis llevar el mote de un Sea Spur que merece mucho la pena. ¡Cuco! ¡Cuco Mayora! Enhorabuena. O Majora. ¡Cuco Majora! Enhorabuena. Te llevas el mote de Sea Spur que es bastante cuco. ¡Madre mía! ¡Qué chistacos! Vale. Hecho. Perfecto. Vale. Hemos capturado en tres sitios ya. Menos en la ruta 20, porque la ruta 20 parece ser imposible. Y nos vamos. Nos vamos a... A... A Carmin. En Carmin había para hacer surf y esas mierdas. Vamos a Carmin, chicos. En Carmin voy a curar, porque me han paralizado a nuestro Blastoise. Y ahora sí, hermanos. Vamos a utilizar nuestra cañita. Dime que se puede... Dime que aquí por lo menos tiene que haber algo nuevo. Es que si no hay algo nuevo yo ya me rayo. Un Pokémon ha picado. Primer Pokémon de Ciudad Carmin. ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! Wildpotas. Wildmer con hipopotas. Esto me gusta. Este Pokémon... Ojo que me gusta, ¿eh? Ojo que me gusta. Quiero ver la evolución. Quiero verla. La evolucionaremos seguramente en... En el directo siguiente, ¿vale? En el próximo directo para preparar el equipo. Pero me gusta, porque es agua tierra. Y agua tierra... Agua tierra es bien. Es verdad que el tipo planta nos rellenta. Pero agua tierra tiene muy pocas debilidades, compañeros. Y eso es 10 de 10. Ahí está. Wildpotas. Fusion Pokémon. Esta linda ballena suele nadar por la superficie sin molestar a nadie. Le gusta que las personas la mimen. Mola. Me mola. ¿Quieres ponerlo en mote? Claro que sí, compañeros. Nos vamos al Random Name Picker. Y como siempre... Mucha suerte, hermanos. Si se repite el mote, tendré que borrar. Porque esto es increíble. ¿Quién se lo lleva? ¡Crown! ¡Crown! Si no me equivoco... Vale, bien, 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 bien. Primer Pokémon que no es... Yo estoy flipendo. Yo estoy flipendo. Si llego a saber que salían aquí, tío. Si llego a saber que salían aquí antes. Me cago en San Pitopato. Podríamos haberlo capturado mucho antes, compañeros. Mucho antes. A ver. Estaba por aquí la central de energía. Este no sé si quiere combatir... Vale, vale, vale. No quiere. No quiere. Central de energía, compañeros. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Un Pikachu? ¿Es de evento? ¡No! No es de evento, compañeros. F2 de Chut. Vale, pues primer Pokémon de la ruta. ¡Oh! Primer Pokémon de la central de energía es un pedazo de... ¡Oh! ¡Picalbur! ¡Me gusta Picalbur! Una pena. El tipo... El tipo tierra nos va a reventar. Porque este era acero eléctrico, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Vamos a... A tirar... A tirarle... Ultra bola. Es que este no es tipo bicho ni agua. Así que las Mayabol aquí no sirven. ¡Uno! ¡No! ¡Uf! Picalbur, compañero. Picalbur, no quiero problemas. ¿Ah, es tipo tierra? No sé si es tierra o es acero. Yo creo que debe ser... Tierra, a lo mejor. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y Picalbur! ¡Atrapadoto! No daba un duro por capturar a este Pokémon ya. Porque pensaba que solo se podía capturar en la ruta... En el bosque verde. Pero bueno, ahí lo tenemos. Picalbur. ¡Muy bueno! ¿Quieres por el mote? ¡Claro que sí, hermano! ¡Claro que sí! Cambiamos al random name picker. Y mucha suerte, compito. Vamos a ver quién se lleva el mote de Picalbur. ¡Vamos allá! ¡Eren! ¡Eren! ¡Enhorabuena compañero! ¡Este motecito es más que merecido para ti! ¡Y es un Picalbur que me mola! ¡Me mola! ¡Veremos a ver, eh! Porque el tipo tierra me gusta. Y si es tipo tierra la evolución también. ¡Ojito! A este Pokémon. Muy bien. Voy a coger esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Max Pucción! ¡Buenísima! ¡Buenísima compañeros! ¡Joder! ¡Qué random todo! ¿No? O sea, está pasando todo perfectísimo. Minuto 17 de vídeo. Creo que podemos ir rápidamente a alguna de estas rutas. De estas de por aquí. Ruta 13 o 14, chicos. Vamos a ir aquí. Vamos a coger un Pokémon que tenga corte. ¿Vale? Que seguro que tenemos alguno. Si no... No quiero enseñárselo a nadie. O sea que... Vamos a ir a la caja de los muertos. Sacamos a Miau Mikiu. Dejamos a Gengaleo. Tampoco pasa nada. Lo hemos usado de paseíto. Casi llenamos una caja, ¿eh? Casi llenamos una caja, hermanos. Ruta 14. Vamos a capturar según esto aquí arriba. ¡Uh! No quiero luchar, tío. Yo no quiero enfrentarme a nadie. ¡Hala, hala, hala, hala! Muchos combates, compañeros. Muchos combates. Venga, voy a hacerlos. Y capturamos ahora. Es que, tío, estará a nivel 1, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! Que no tengo que combatir. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Cortamos. Y, chicos, 3, 2, 1. Primer Pokémon de la Ruta 14 es un pedazo de... Vale, ya lo tenemos. Azumorli ya lo tenemos, compañeros. Venga, va, 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 va. Primer Pokémon de la Ruta 14 es un... ¡Sí! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¡Arcito! ¡Arcito! Vale, voy a capturarlo por los loles, pero no creo que sea un Pokémon muy interesante, la verdad. Eh... Espérate, me va a hacer... Ah, da igual, estoy a nivel 60. No creo que haga falta pensar en lo que nos va a hacer. Voy a tirarle Ultra Bola. Está a nivel 23, hermano. ¡Arcito! ¡Arcito! Uno, dos, tres... ¡Y Arcito atrapado, compañeros! ¡Madre mía! ¡Capturamos al dios de los Pokémon! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Le pones un mote? ¡Obviamente! ¡Claro que sí, compitrueno! A ver quién se lleva el mote de un dios. ¡Vamos a verlo! ¡Mucha suerte, compañeros! A ver quién se lo lleva... ¡Jaume Ferri Alonso! ¡Jaume, enhorabuena! ¡Eres un dios! Así te lo digo, Jaume. El dios Jaume. Así lo voy a llamar. ¡Jaume! A ver, Jaume... Mira, lo voy a llamar Jaume... Espacio... God. Ahí lo llevas. ¡Jaume God! ¿Qué te parece, Jaume? ¡Grandioso Pokémon! ¡Grandioso! ¡Ostras, qué guapo! Y solo nos quedaría la ruta de aquí arriba, chicos. Ahora sí, chicos. Cortamos aquí. Y esto sí que es última captura de estas rutas. ¡Primer Pokémon de la ruta número 13! ¡Vamos! ¡Munghbi! ¡Munghbi! ¡Hala! ¡Qué bueno este! ¡Fuego psíquico, eh! Poco se habla. Vale. Le voy a tirar la Superbola, la Ultrabola. Creo que esto es ruta nueva, ¿no? Esto es ruta nueva, si no me equivoco. Ahora lo comprobamos, pero bueno. ¡Uno! ¡Ah! Se quedó ahí a medias. Se quedó a medias, hermanos. Otra Ultrabola. Va. Va. Munghbi. Munghbi. Que me gustas bastante, compañero. ¡Uno! ¡Ah! ¡Ay, qué F, hermanos! ¡Ay, qué F! Otra Ultrabola. ¡Va! Munghbi. Munghbi, compañero. ¡Uno! ¡Tío! ¡Tío! ¿Qué está pasando con Munghbi? ¿Por qué no se captura? ¡Que está a nivel 22! ¡Que está a nivel 22! ¡Va! ¡Captúrate, Munghbi! ¡Uno! ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica por qué este Munghbi no se captura, compañeros? Tiene que capturarse, por favor. Venga, va. Munghbi. Ya, se acabó las bromas. ¡Uno! Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Ultraball. Munghbi, me estás tocando el huevo. ¡El huevo! ¡No pasa de uno! ¡No pasa de uno! Paranormal. Me estás tocando las narices. Crítico. Me estás tocando las narices. A nivel 22 y me estás tocando las narices. ¡Captúrate! Yo alucino. Estoy flipando. Estoy flipando. Pero flipando, ¿eh? ¡Dos! ¡Tres! ¡Vale! ¡Ostras! Me he gastado como 20 o 30 ultra bolas en este Munghbi. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Munghbi, el Pokémon incapturable. ¿Quieres por lo mate? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Se lo merece ya, obviamente. Cambiamos al Random Name Picker. Y ahora sí, chicos. Última captura antes de la liga Pokémon y la calle Victoria. ¿Quién se lo lleva? ¡Cucco otra vez! ¡No! Vamos a ver quién se lleva este mote de Munghbi. Por favor, te lo pido que sea alguien diferente. ¡Ahí está! Jesús Sánchez Caro. ¡Enhorabuena! Te llevas el Pokémon incapturable. ¡Madre mía! ¡Qué de capturas hoy, eh! ¡Qué de capturas! ¡Brutal! ¡Brutal! Y hemos capturado al Dios. Yo con eso ya... Yo con eso ya me voy por contento. Chicos, pues nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Dejad un super like de compitrón. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Chaos 2 Hardlock. ¡Chao! ¡Chao!